¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando de repente Disney decidió liberar el tráiler de XB97 una serie secuela que empieza donde termina la de los 90 y que está dando muchísimo de qué hablar Como no podía ser de otra forma, parece que Disney en esta ocasión ha decidido hacerlo de siempre cargar de ideología progre y de wokeismo desquiciado otra franquicia de tu infancia personajes no binarios, mujeres masculinizadas y esto solo es lo que se sabe hasta ahora porque esta producción tiene todas las papeletas para acabar siendo otro producto para Edgis que solo lo defenderán en Twitter pero no lo consumirán jamás aunque por supuesto los progres están emocionadísimos intentando darnos lecciones y mostrándonos sobre que XBEN siempre fue sobre la diversidad y la inclusión ¡Mentira! ¡Es mentira! cuando en realidad son ellos los que no han entendido nada ¿Quieres verlo? Pues adelante con la intro El showrunner de X-Men 97 confirma que la serie de Disney Plus retratará a Morph como no binario ¡Es que no se podían estar ni un solo minuto sin cagarla! Y eso que el trailer prometía Este cambio fue confirmado por primera vez por The Mayo durante una entrevista centrada en la serie concedida a la revista Empire para su edición de abril de 2024 Al ofrecer breves adelantos del enfoque que adoptó la serie al escribir a cada uno de los principales compañeros de reparto mutantes de la serie Cuando se trata de Morph, el showrunner confirmó a Empire como lo resumió Helen O'Hara del Medio que este es un juego más ligero Encárgate del personaje que es no binario y tiene una interesante relación de amistad con Wolverine Y aquí tenemos la ficha que se publicó en Empire Aquí tenemos Gámbito, Pícara, Cúbilo, Lovesno, Bestia, Tormenta, Morpho Esta es una visión más ligera del personaje que es no binario y tiene una interesante relación de amistad con Lovesno Dice Bounded Into Comics Si bien su habilidad le permite cambiar a cualquier forma incluida la de una mujer a nivel biológico siempre adoptó una apariencia estándar como un varón humano relativamente anodino Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en su momento Bo de Mayo, el guionista sobre todos estos cambios hace 10 meses en una entrevista 2 weeks came up with the entire first season uh and then came back and you know we got Eric, Julia, and Larry to come aboard and be like am I screwing this up and the end of it was such amazing like just create partners and just like parents I call them and just moral and creative support um and then we've just assembled a great team of just really amazing directors, artists, storyboard artists and writers to just you know get this right and really drill down to what I think the X-Men is always going to be about which is just you know we talk a lot about you know the dream is social acceptance it's it's uh social justice and it is but I think that can sometimes make certain people feel alienated and like for me it's always going to come down to I think what the X-Men and what we're going to be trying to do with the series is talking about the power of empathy and how it can kind of heal these wounds that turn people against each other that things like racism and bigotry don't just exist there's a reason behind it that empathy can kind of help us connect and build those bridges where we can actually say hey we are all different but we have these little things that can still connect us well pues lo deja bastante claro amor, justicia social y hay que tratar problemas como el racismo, la intolerancia creo que está dejando claro por donde va a ir todo esto es una mierda pero aquí Neon de Clownfish TV nos recuerda lo siguiente el showrunner de X-Men 97 se quejó en voz alta de todos los cambios que Netflix estaba haciendo en The Witcher sus compañeros intentaron destruir su carrera por eso pero él se mantuvo firme quizás estoy siendo ingenuo y demasiado optimista pero todavía no pierdo la esperanza mira, si el programa es una completa mierda diré que lo es a veces los medios ensucian un medio al llamar la atención sobre comentarios casuales de personas asociadas con el programa en Dragones y Masmorras fue bastante asombroso y no castraron a los hombres y Blue Beetle no era tan político como la gente decía y es que es cierto chicos este showrunner, Bo de Mayo, es el mismo que en The Witcher y fue el único que defendió a Henry Cavill en su momento diciendo que los escritores de The Witcher se burlaron activamente de los materiales obtenidos y además decía que esta mentalidad era una receta para el desastre y la mala moral de Mayo, cuya participación en la versión de Netflix de las obras de fantasía fundamentales de Andrzej Sapolsky incluyó la escritura de los episodios Betrayer Moon, temporada 1, episodio 3 y Kaer Moen, temporada 2, episodio 2 así como la película de estilo anime The Witcher Nightmare of the Wall reveló sus pensamientos sobre el desdén activo de Hollywood por las propiedades queridas durante una reciente sesión de preguntas y respuestas específica de X-Men 97 realizada a través de la función Stories de Instagram De Mayo reveló que tenía un requisito específico para cualquiera que quisiera unirse a su equipo mi regla general es que tienes que ser un fan, sin preguntas esto continuó, se debió a sus experiencias en el programa concretamente en The Witcher donde algunos de los escritores no les gustaban o no les gustaban nada los libros y juegos incluso se burlaban activamente del material original De Mayo dijo es una receta para el desastre y la mala moral declaró rotundamente el fandom como prueba de fuego controla los egos y hace que todas las largas noches valgan la pena tienes que respetar el trabajo antes de que te permitan ampliar su legado con este fin, cuando se le preguntó al final de esta sesión de preguntas y respuestas si estaba preocupado por las reacciones de los fans a X-Men 97 De Mayo concluyó con gran confianza me importa, pero no estoy preocupado entonces aquí tenemos a una persona que en ocasiones anteriores ha defendido a capa y espada que se respete el lore del material original de las franquicias en donde trabaja y los requisitos que pide para trabajar con él es que la gente sea fanática entonces me llama poderosamente la atención que hayan decidido cambiar la identidad sexual a un personaje única y exclusivamente porque se puede convertir en mujer cuando quiera pero por otro lado y como dice Neon de Clownfist TV se trata de un showrunner que es bastante profesional y todavía nos queda la posibilidad de guardar alguna esperanza por todo esto aunque con esta presentación la verdad es que me cuesta bastante porque tenemos que tener en cuenta que este no es el único showrunner de la serie ya en noviembre de 2021 DataRacer publicaba algún que otro tweet de Charlie Feldman la productora de X-Men 97 haciendo públicamente todo tipo de declaraciones políticas y dejándonos claro lo progre que es y DataRacer pone por aquí unos cuantos tweets que la verdad me han hecho bastante gracia dice en 2021 X-Men era mi caricatura favorita cuando era niña pero en 2020 X-Men no estaba en su top 4 quiere menos hombres blancos y setero haciendo dibujos animados y cambiaría de raza a Batman según DataRacer X-Men 97 está condenado al fracaso aquí la tenéis en 2021 cuando ya trabajaba en la serie X-Men ocupaba todo su sábado pero en 2020 cuando todavía no trabajaba en la serie X-Men no estaba ni en su top 4 solamente es una mención honorable y aquí tenemos unos cuantos tweets en donde nos cuenta que ahora sí está en posición de contratar a gente y que ya no contratará a hombres blancos heterosexuales en sus salas de guionistas nos dice que está en proceso de leer unos cuantos guiones pero que empezará por los de la gente que no sea blanca, hetero o cis y en este último tweet de aquí abajo retuitea a algún boludito progre que le pide que reescriba a Batman como un personaje negro y ella pide que le dé luz verde fijaos qué clase de gente está a cargo de esta serie y entonces sabréis qué clase de serie vamos a ver pero es que además ha salido a la luz el actor de voz que va a interpretar a Morpho JP Carliac wow un auténtico manazo eres tan hetero y es que este actor es no binario así que estaríamos hablando de un self insert porque ya sabéis que un actor heterosexual no puede interpretar a un personaje no binario gay homosexual así que la verdad las razones para pensar que esta serie va a ser un bodrio son numerosas a estas alturas y es que el problema no es la orientación sexual de los personajes aunque cambiarla sea una falta de respeto al material original el problema es la matraca machacona del no binarismo que es una cuestión ideológica ser non-binary es una posición política no os dejéis engañar con que es una orientación sexual o una identidad de género no binario proviene de la ideología de género que hunde sus raíces en el progresismo postmoderno más desquiciado e ideológico ser non-binary implica haberse tragado todo el discurso de la ideología pseudocientífica que mantiene esta gente ser non-binary es utilizar los problemas que tienen las personas transexuales como arma y como escudo aprovechándose de ellas y de su sufrimiento declararse non-binary es pretender victimizarte eternamente y exigirles a los demás un respeto por algo que no existe eso es ser non-binary pero a pesar de todo los progres están saliendo a lloriquear fuertemente porque para ellos X-Men siempre ha sido una historia de justicia social veo algunos quejarse de que la serie de X-Men 97 es progre o sea los X-Men los supuestos rechazados por prejuicios sociales pero que aceptan sus diferencias y luchan para que algún día sean tratados como iguales lo más progre que hayamos tenido en la cultura popular ¿cómo? el cómic pasado en la lucha de derechos de las personas de color que incluso dos de sus personajes estaban basados en Martin Luther King y mal con X ¿me estás diciendo que es progre? no me lo esperaba y es así un poco como están todos los progres en internet sinceramente no he querido coger más tweet porque todos dicen lo mismo repiten lo mismo como loros y me hace gracia porque se piensa que todos los avances sociales se han conseguido desde la izquierda y desde el progresismo como si la gente de derecha estuviera en contra de las desigualdades se han creído el hombre de paja que venden los medios de comunicación sobre la derecha y atacan a ese hombre de paja pero es que además esto no es cierto aquí tenemos un programa de radio en donde el mismísimo Stan Lee reconoce que no fue su intención hablar sobre esas luchas sociales y sobre la época de reivindicación de los derechos civiles que es que además Martin Luther King era profundamente religioso y conservador esta gente tiene todos los elementos equivocados vamos a escuchar a Stan Lee originalmente estaba tratando de conseguir un grupo interesante de personajes con poderes interesantes y pensé que sería dos veces más interesante si al público realmente no le agradaran tanto y si estuvieran preocupados por su recepción en el mundo exterior poco a poco comencé a recibir correos que decían lo maravilloso que es estar haciendo estas historias sobre la intolerancia y los males de la intolerancia y demás y el odio racial y supongo que estaba haciendo eso pero lo hacía inconscientemente ese no era el propósito principal y cuando los X-Men disfrutaron de su reencarnación en el cine se habló mucho de que esta era realmente la historia de la homofobia si eso es absolutamente cierto y eso no fue lo que tú no era parte del plano original no era lo más alejado de mi mente eso fue lo que dijo Stan Lee en su momento en ese programa de radio básicamente mostrar la lucha de un grupo oprimido es una historia universal aunque muchas personas se puedan sentir identificadas con este mensaje lo más alejado que tenía de su proyecto Stan Lee era representar a un grupo específicamente de hecho aquí lo detalla todavía mejor entonces pensé que podría ser divertido hacer una analogía con la forma en que los fanáticos se burlan de algunas personas y las persigue pensé aquí hay personajes que se vean diferentes que tendrán ciertos poderes extraños y si el género humano les teme quizá los odia los persigue los atormenta ¿qué pasa si a los malvados mutantes les molesta el hecho de que la rata humana no confía en ellos y quieren contraatacar y sienten que son homos superiores a diferencia de los seres humanos que son homos sapiens? sin embargo los mutantes buenos sienten que tenemos que aprender a coexistir con la raza humana tenemos que ayudarlos y demostrarles que se equivocan al desconfiar de las personas que son diferentes a ellos y de repente quedé realmente fascinado por esto porque pude ver que había un paralelo entre las cosas que estaban sucediendo en la sociedad y estas historias que estábamos tratando de escribir y así fue como sucedió todo básicamente nos cuenta que se dio cuenta del impacto que podría tener su historia una vez que ya la tenía perfilada nos cuenta que hay un grupo de mutantes que son buenos y que quieren colaborar con los humanos que a priori los rechazan decidme cuándo un grupo progre ha querido entender a un grupo de gente que no piensa como ellos pero es que además nos habla de que hay un grupo de mutantes que son malos que se sienten superiores a los humanos si los humanos son los opresores que rechazan a los mutantes ¿a qué grupo de mutantes creéis que pertenecerían los progres? ¿a los que quieren entender a los humanos y colaborar con ellos? ¿tender puentes y llegar a puntos en común? ¿o a los mutantes que se sienten superiores a los humanos? y cambiando de tema también ha llamado bastante la atención de los internautas el estilo de dibujo de algunos personajes femeninos como es el caso de Pícara y muchos de ellos hablan de Nerfeo y aquí está toda la caterva de progresitos acusando a la gente de que solo seguían por sus impulsos sexuales pero es que claro cuando Marvel lleva dibujando tal que hacía todos sus personajes durante años ¿qué pretenden que la gente busque y espere de X-Men? ¿qué pretenden que la gente busque y espere de los cómics de Marvel? se llevan presentando a los personajes de esta forma durante años aunque ahora se quieran hacerlos boluditos también llama poderosamente la atención el miedo que le tienen los progres a los cuerpos hermosos ya lo vimos el otro día con todo el asunto de Stellar Blade y es que esto es lo que ha sucedido con Pícara es tan triste en el trailer de presentación esta es la forma que tiene su cuerpo bastante más anodina plana y aburrida que la versión original aunque en verdad ese es el único plano en donde se la ve tan culona sí que es verdad que la serie original tampoco lo era tanto pero aún así se nota perfectamente la diferencia de dibujar los cuerpos curvilíneos y preciosos característico de los años 90 y este tipo de poses tan de cómic características de la época aunque si llama la atención como tanto a Pícara como a Jean Grey les han dado la uniteta que como veis no era ningún problema en la serie de los 90 y es que no vaya a ser que algún malvado hombre le dé por sentirse atraído por el cuerpo de una mujer eso es un pecado capital chicos los hombres solo se pueden sentir atraídos por otros hombres y hay que nunca tengan ningún problema con el cuerpo masculino y con la desnudez solo con la de las mujeres en fin ya veremos como va degenerando todo esto que tratándose de Disney y de estos productores progres que hemos visto seguramente esta serie esté cargada de mensajes políticos de justicia social al más puro estilo de la compañía preferida de todos los progres de su apreciada empresa multimillonaria que salen a defender cada vez que tienen la oportunidad esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chau 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 ch